¿Qué pasa con los máquinas? Lo primero de todo. Y lo siento, tenía que hacer el chiste, que si no lo empezamos. Ahora bien, vamos a darle un buen repaso a todas las noticias de esta semana de Realidad Virtual porque está el tema que te quema. Tenemos ofertaza de las Pico 4, tenemos a ChatGPT integrado en Skyrim para conversaciones con NPCs, lanzamientos de juegos en diferentes plataformas y los resultados financieros de meta, entre los cuales Zuckerberg ha hecho unas declaraciones para ir callando bocas y hablar un poco del nuevo dispositivo. Así que familia, comenzamos. Pero antes, os dejo un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por XR Shop. Como muchos ya sabéis, XR Shop es una tienda donde podrás comprar las principales marcas de productos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta e incluso simuladores y gaming en general. Lo que muchos a lo mejor no sabéis es que podéis comprar desde cualquier parte del mundo ya que sus envíos internacionales alcanzan toda Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica. Además de los visores de Realidades Extendidas más importantes, podréis encontrar muchísimos accesorios para ellos, chalecos ácticos, plataformas, sillas gaming y un sinfín de periféricos para hacer tu experiencia más inmersiva. Si queréis echarle un vistazo, en el cajón de información os dejo el enlace para que no os perdáis ni un solo detalle de todo lo que nos pueden ofrecer. Y como siempre, darle las gracias a XR Shop por patrocinar este espacio, pero ahora continuamos con el vídeo que os tengo preparado hoy. Que por cierto, ya para aprovechar el mensaje de nuestro sponsor, os comento que desde hoy, 27 de abril hasta la semana que viene, las Pico 4 estarán a un precio de 389 euros con 4 juegos de regalo. Un precio totalmente imbatible para un dispositivo que, como muchos sabéis, a mí particularmente me gusta bastante. Así que si os encaja el precio y el producto, echadle un vistazo, tenéis los enlaces en el cajón de información. Y vamos a encajar esta noticia para hablar de algunos juegos que perderán el soporte para nuestras queridas y antiguas MetaQuest 1. Y es que es muy posible que con el cambio a Android 12L, muchos desarrolladores dejen atrás a los pocos usuarios que puedan quedar con este primer dispositivo estandalón de Meta. A todos los que hasta ahora ya se habían anunciado, hay que añadirle también los de Sin Raider y Myst, ya que dejarán de funcionar en las primeras MetaQuest, aunque hay algunas cosas que os tengo que contar. En concreto, Myst dejará de funcionar a partir del 1 de octubre de este mismo año. Y Sin Raiders, aunque su modo offline seguirá funcionando, perderá todas las funciones multijugador en noviembre. Así que de nuevo, un parapalo para los usuarios de este antiguo dispositivo. Y seguimos con un lanzamiento para las MetaQuest 2. Anunciado inicialmente como exclusivo para Pico 4, Survival Nation llegará el 4 de mayo al dispositivo de Meta. Además de eso, tenéis que recordar que el juego también tiene una versión de PC y que también debería de llegar otra versión para PlayStation VR 2 en el futuro. En principio nos encontramos con un juego de mundo abierto con mecánicas RPG, con una ambientación a lo salvaje y mezclando zombies por todos lados. Podrás hacer infinidad de cosas como pescar, cazar, explorar o recolectar mientras juegas con tus tres amigos más. A mí particularmente no me llamó para nada la atención, pero bueno, puede ser interesante si tienes una Square si te llama la atención. Y es que hoy parece además que también tenemos un intercambio de juegos, porque si para Quest llega este juego, para las Pico 4 va a llegar el Ghost Signal. Un roguelite de naves espaciales y una ambientación de ciencia ficción que después de haberle dedicado unas cuantas de horas, tiene su gracia. Tendremos que volver a la Tierra después de un evento ocurrido en el espacio, pero por nuestro camino nos iremos encontrando con diferentes oposiciones como alienígenas y bandidos que nos quieren arrebatar esa posibilidad. En cada viaje ganarás experiencia y terminarás mejorando tu armamento y escudo hasta que finalmente consigas tu objetivo. Lo tenéis ya disponible en la tienda de Pico junto con otros lanzamientos como Death Second, Intercosmos 2000 y Presentiment of Death. Pero seguimos y hablamos ahora de lanzamientos para PlayStation VR 2. Y es que se ha anunciado que Humanity llegará el 16 de mayo gratis para todos los usuarios de PS Plus Extra y Premium. El juego además de contar con una versión plana para PS5 y PC, también contará con su versión de VR en ambas plataformas. Con su añadido de que si eres usuario de estas modalidades de pago en la plataforma de Sony te saldrá totalmente gratis. ¿De qué va el juego? Pues una fumada increíble en la que eres un perro de la raza Shiba y que tendrá que guiar a una multitud por 90 niveles para evitar que todos mueran masacrados de alguna manera. Una especie de Lemmings pero a lo bestia. Además tendrá un modo en el que podrás crear tus propios niveles y un sinfín más de fumadas que se les ha ocurrido a los creadores del juego. Además de eso también tenemos buenas noticias si buscas un juego tipo Rocket League en realidad virtual. Y es que el juego en concreto se llama Knock y salvando las diferencias es un juego bastante adictivo. Actualmente tenemos las versiones de Quest y Pico y se ha anunciado que pronto llegará a las versiones de PC VR y PlayStation VR 2. Además están trabajando en una sala social como punto de encuentro y una zona donde poder hacer amistades con otros jugadores. El juego contará con crossplay con lo cual podremos jugar con usuarios de todas las plataformas y formar equipos para este juego donde tienes que meter una pelota en la portería del contrincante usando tu arco. Si le cogéis el truco vais a flipar con el juego. Y ahora vamos a hablar un poco de PC VR y sobre todo vamos a hablar de una cosa que creo que nos gusta mucho a todos y son los mods. Bueno a mi realmente no me gustan pero bueno así quedo bien con vosotros. Vais a flipar con el que os voy a contar porque a mi literalmente me ha dejado el culo torcido. Han desarrollado un mod para Skyrim VR en los cuales podrás hablar con un NPC y que ellos te respondan usando ChaGPT. Todavía está en desarrollo y se está mejorando la transcripción. Haciendo que incluso los personajes muevan los labios cuando hablan. Actualmente están utilizando ChaGPT 3.5 y el mod permite a la inteligencia artificial tener acceso a los datos del juego como por ejemplo el lugar donde se encuentra el NPC a que se dedica o incluso a la hora del día que es. De esta forma podrías tener una conversación coherente como por ejemplo un vendedor que ha cerrado su tienda y que no quiere venderte algo porque tiene que ir a casa con su familia a cenar y hacer sus cosillas. Llevo desde el año pasado diciendo que esto será el futuro de los juegos y creo que cuando consigan eliminar la latencia y tener un sintetizador de voz real va a ser una pasada. Ahora el mod tiene una latencia de unos 15 segundos mientras que le preguntas algo y te responde. Pero es que incluso en algunos casos es capaz de pedirte que esperes pacientemente mientras genera tu respuesta. En el vídeo se puede ver perfectamente como tu acompañante te da la chapa contándote su historia mientras está sentada en la hoguera a la luz de las estrellas. Es que es una cosa súper romántica por dios. Y lo que no es muy romántico es el mod que se está desarrollando que te va a permitir jugar a 7 dies to die. Eso sí, todo en realidad virtual. Para los que no sabéis mi inglés que es un inglés muy muy mío pues que sepáis que es el 7 dies to die. ¿Vale? Es decir el juego este que es muy guapo. Si no conocéis el juego es un juego de mundo abierto donde tendrás que sobrevivir como sea. Con toques RPG y que lleva más de 10 años ya en desarrollo. El juego en plano ha cosechado muy buenas críticas y la verdad es que está bastante decente. Las mecánicas de supervivencia son muy básicas. Y os explico como funciona. Durante 7 días tendrás que recolectar todo tipo de recursos y prepararte. Porque cuando se cumpla el séptimo día tendrás una horda de zombies rodeándote. El mod para realidad virtual será completo tanto para el visor como los mandos. Así que puede ser una de las mejores experiencias que puedes jugar con tus colegas en este género de juego. Habrá que echarle un vistazo y darle una oportunidad porque tiene una pinta tremenda. Y por último hablemos de los resultados de meta. Alguna información respecto al próximo dispositivo. Y sobre todo saber si la cosa va bien o no. Y lo primero y antes que nada tenemos que saber que el señor Zuki tiene que estar contento de narices. Porque las acciones de meta literalmente se han disparado. Y ha sido gracias a sus buenos resultados. Donde ha obtenido unas ganancias de 5.700 millones de dólares en este trimestre. Nah, vamos calderilla. Además ha desmentido que estén dejando de lado el tema del metaverso. Algo a lo que los medios generalistas se han agarrado para crear clipbase que parecía que incluso llegaba al fin de la compañía. Lejos de eso el señor del meta ha dicho lo siguiente. Se ha desarrollado una narrativa de que de alguna manera nos estamos alejando de centrarnos en la visión metaversa. Por lo que solo quiero decir por adelantado que no es precisa. Nos hemos centrado tanto en la IA como en el metaverso durante años. Y continuaremos enfocándonos en ambos. Construir el metaverso es un proyecto a largo plazo. Pero la justificación sigue siendo la misma y seguimos comprometidos con él. Referente a Reality Lab sigue siendo un departamento que le está costando bastantes millones de dólares. En este último trimestre se le ha ido la friolera de 3.992 millones de dólares. Y las ventas de Meta Quest 2 también se han resentido. Siendo un 51% menos que las del año pasado. Posiblemente la subida de precio no le sentó muy bien al dispositivo. Y se ha dejado de vender lo suficiente. También ha tenido algunas palabras sobre el futuro producto de Meta para realidad virtual. Y tenemos que decir que en ningún momento se ha referido a él como Quest 3 nada de eso. Así que todavía no sabemos el nombre oficial. Y ha dicho exactamente lo siguiente. Además en su discurso ha concluido de nuevo que a finales de este año tendremos un nuevo dispositivo. Lo cual es muy posible que trastoque todos los resultados de nuevo para algo más positivo. Así que nada familia, estas son las noticias de hoy. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por los comentarios, por vuestros likes, por compartir el vídeo. Gracias a los que os hacéis miembros del canal de YouTube y también a los que os hacéis Patreon. Porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Máquinas.